¿Qué es el Real Unión? Ha hecho una regeneración de 6-7 jugadores y sí que es cierto que ha cambiado un poco de cómo comenzó, se ha vuelto un equipo un poco más conservador, tanto en casa como fuera de casa, por lo menos los 2, 3, 4 últimos partidos, ha cambiado incluso el sistema, ha pasado a jugar con 5 defensas en un 5-4-1, esperando más en campo rival, queriendo llevar menos iniciativa que en los primeros partidos y bueno, pues nosotros creemos que nos vamos a encontrar con el Real Unión. Y es cierto que en anteriores jornadas, sobre todo al principio, optó por tener más protagonismo con balón, llevar más iniciativa, entonces es capaz de hacer las dos cosas y veremos a ver lo que nos encontramos. Bueno, depende de días, yo creo que hay días que sí que hemos llevado la iniciativa y hay días que hemos tenido un papel más de transiciones, entonces bueno, vamos a ver qué nos ofrecen ellos, como siempre decimos, en cada partido hay muchas fases y veremos a ver lo que encontramos. Yo creo que lo inteligente es adaptarse en cada momento a lo que surja y vamos a ver si lo podemos hacer y podemos sacar los puntos. En dos ocasiones has logrado 6 victorias consecutivas, la opción de volver a hacer historia y con 7 seguidas ser la mejor racha histórica de la Unión Deportiva de Algoñes con un mismo entrenador, ¿eso a ti te supone algo especial? Bueno, primero que yo no soy el que las consigo, son los jugadores, yo creo que el mérito es de ellos, yo creo que a todo el mundo me imagino que les hará ilusión conseguir un récord, siempre es bonito, sobre todo cuando es positivo, que también yo creo que alguno malo tendré, seguro. Pero sí, yo creo que es un punto más de motivación, no creo que sea el principal, porque está claro que lo fundamental son los tres puntos y seguir manteniendo, manteniendonos en los puestos de arriba, pero bueno, si eso puede ayudar, es otro granito más para la motivación, pues bienvenido sea. Esta semana hemos conocido que Félix Revuelta ha cerrado ya la compra de los terrenos para la futura ciudad deportiva de la Unión Deportiva de Algoñes, como entrenador de primer equipo, ¿qué valoración hace? Bueno, yo, como entrenador de primer equipo, evidentemente es muy buena, como socio de accionista es extraordinaria y como riojano, pues me parece algo a tener muy en cuenta, yo creo que usted habla del compromiso que tiene Félix con el club, con Logroño, con la región, siempre hemos dicho que el club va dando pasos, los pasos que se están dando en estructura, infraestructura, etcétera, etcétera, estaban siendo pasos pequeños y firmes, pero este es un paso de gigante. Yo no sé si alguien, es que no lo sé, igual vosotros me podéis corregir, pero yo no sé si alguien ha hecho eso en un club de La Rioja, el comprar unos terrenos y hacer una ciudad deportiva desde una entidad privada, yo creo que es la primera vez y no recuerdo mal, entonces fíjate el valor que tiene y la importancia que tiene y yo creo que se lo tenemos que reconocer a Félix, en ese sentido creo que nos va a dar más de trabajo a todos, va a desahogar instalaciones, bueno, yo creo que es algo muy, muy positivo para la región.